Medalla al mérito de la mujer dominicana en el renglón Labor Comunitaria a Cristina Altagracia Sánchez, socióloga y líder comunitaria. Ha contribuido con su labor a la educación social, al fomento de la igualdad, equidad y paridad de género. Y nos dedicamos justamente a capacitar, a transformar mentalidades, a desarrollar el capital de las personas y a buscar mejores condiciones para las mujeres a nivel estratégico. Cristina Altagracia Sánchez, una luchadora en la erradicación de la violencia contra la mujer. El PROPA fue un programa que se desarrolló con el propósito de darle micropréstamos, microcréditos a las mujeres sobrevivientes de violencia. El avance que se puede medir de la humanidad en realidad es el avance que tienen sus mujeres. Su preocupación no era de que las mujeres resolverle el problema ahora, sino que era que ellas se hicieran autogestionarias, ellas autosuficientes y pudieran salir de ese ciclo de violencia. Con una trayectoria comunitaria que puede resumirse en dos palabras, identidad y compromiso. Con una trayectoria comunitaria que puede resumirse en dos palabras,